Bien, bueno, primero que nada estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Agradezco la invitación al consulado, a Liliana Alfaro, a Héctor Reblescándole, embajador que gentilmente presta la casa, que también es de todos, pero que está muy bien que abra las puertas siempre sin restricciones. Hablar de Artigas es algo que a mí me apasiona. Pensar Artigas desde hoy creo que es algo esencial y sustancial. Artigas fue un personaje extraordinario. Es creo, además, el elemento simbólico, cultural más importante del Uruguay hoy. Artigas es en gran medida un faundeadero de la memoria, un lugar seguro, un puerto desde donde cuando estamos menos perdidos podemos ir, guarecernos y volver a salir fortalecidos. Eso para los que luchan, para los que luchan contra la injusticia, creo que es invaluable. El artiguismo es más que Artigas también. Ese es algo que me quiero detener ahora también. Artiguismo es más que Artigas. Artigas fue excepcional. Decía en la carta de Anígno Boa, el canciller nuestro, que Artigas arrancó la revolución en 1811 y tenía 46 años. Compañeros o compatriotas, era un viejo. Artiguismo, en el siglo XIX, la esperanza de vida era mucho menor de la que es hoy. Artigas, a los 46 años, estaba jubilado de Blandengue. Inició el camino de una revolución que fue la más radical, la más soberana y la más interesante de nuestra América. Quizás, o sí, quizás es para mí. Un viejo, un jubilado, vamos arriba con eso, hay que tenerlo presente. Esto no se dice. ¿Por qué? Porque también hay construcciones que se hacen de Artigas constantemente. Hay muchos Artigas, reivindicados por muchas corrientes historiográficas, muchos usos políticos de Artigas. Y no se puede decir que el padre de la patria era un viejo en gran medida. Por más que sea un viejo joven, que luche, que vaya para adelante. Era un viejo. A los 47 años del siglo XIX, y vivió mucho tiempo más, vivió hasta los 86 años. Esto es, era excepcional, realmente. Ahora, los que estudian Historia, los que miramos los procesos, es mucho más rico los procesos, los movimientos que las personas de carne y hueso. El artiguismo es mucho más que Artigas. Artigas fue posible porque nació en un contexto determinado. Artigas fue posible porque hubo una revolución francesa. Igual que le fue posible Napoleón. ¿Cuántos Napoleón geniales no nacieron a tiempo? Muy antes en una sociedad estamentaria, como la francesa, que no había ascenso social imposible. Napoleón nació justo, Artigas también. Y fueron intérpretes. Recién decía Héctor, Artigas, el conductor conducido. Es ejemplar, ese es un concepto de Barrán, un historiador oriental egresado de Institutos Profesores de Artigas. Genial. ¿Qué decía Barrán? Artigas es el conductor conducido. ¿Cuántas cosas Artigas quiso hacer que quizás no pudo porque sus jefes de tropa, sus cléridos, sus laicos, se opusieron a él o disintieron con él? Y él encarnó muy bien eso, mi autoridad emana, y se dejaba conducir. Los conductores siempre son intérpretes de un tiempo. Y Artigas lo fue. El artiguismo es más rico que Artigas. Pongo un ejemplo. Decía Héctor recién. El éxodo del pueblo oriental, que es genial. Es verdad, fue genial. Pensemos un poco. Artigas no decretó la libertad de los esclavos. Sí lo hizo Morelos, el cura Morelos y el cura Hidalgo en México. Sí lo hizo Simón Bolívar, la tercera vez, después que pasó por Haití. Haití es el primer país libre de América. Gracias a Tocen del Overtú, el negro iluminado, una revolución del clavos, que independizan Haití y además no son libres. El primer país independiente es Estados Unidos, 1776, pero era un país con mayoría de la población esclava, por ende no era libre. Haití es el primer país libre e independiente de América. Haití. Y Haití, ahí va Simón Bolívar, derrotado muchas veces por el llanero Bobes. Los llanos venezolanos son parecidos a nuestras pampas. Y Petión le vende armas a Simón Bolívar y también le dice que si no libera a los esclavos, iba a ir mil veces y iba a derrotar. Entonces, Simón Bolívar libera a los esclavos. Era un gran cacao, un mantuano, clase alta de Venezuela, Simón Bolívar. Artigas no libera a los esclavos. Sí está la libertad de vientres, sí está la libertad para los esclavos escapados de los malos europeos y peores americanos. Pero no decreta la libertad para todos los esclavos. ¿Por qué? Probablemente en una negociación con parte del artiguismo, gente que los seguía a él, hacendados, dueños de esclavos revolucionarios. Entonces, eso necesariamente lleva a una negociación. Por ende, el artiguismo es mucho más complejo que la persona Artigas. Y lo excede. Ahora, uno mira la trayectoria vital de Artigas. Artigas nace en 1764. Artigas viene de una familia de fundadores de Montevideo. Por ende, tiene derecho al título nobiliario de menor categoría, el de don. Se le podía decir don o hijos de algo solar conocido a los que venían de la familia de los primeros pobladores de Montevideo. De 1774 a 1797 que Artigas hace Blandengue no sabemos, sabemos muy poco de Artigas. Son la época de Pepe Artigas, del Artigas contrabandista, del Artigas bandido social. Y se sabe muy poco, muy difícil para un historiador realmente poder investigar ese periodo porque no hay documentación. En 1797 se crean los Blandengues y se crean los Blandengues con un bando. Un bando que dice que, bueno, la corona española quería defender estas tierras y dice, bueno, vamos a crear los Blandengues y prenden un bando. ¿Con quién la van a defender? Con los mismos contrabandistas que acepten el bando, se les indultan las penas y pasan a ser Blandengues. Y Artigas se pasa frente a una partida grande de contrabandistas a los ojos de España a ser Blandengues, a defender la frontera. Y ahí es muy importante lo que hace. Con Félix de Azara, por ejemplo, un pensador muy importante español, empieza a fundar pueblos. Artigas entiende que para defender la frontera hay que fundar, hay que pobular. Y eso lo hace con Azara. Una experiencia interesantísima. Ahora, invasiones inglesas, 1806, 1807 en el Río de Plata, Artigas, ¿dónde está? Está jubilado. Se jubila Blandengue en 1805, en gran medida porque tenía problemas de espalda. Esto lo asocia a lo de recién. No se dice esto. No se sabe. La historia es conflicto. La historia, recuerdo, como esta conmemoración que estamos haciendo nosotros, pero también es olvido. Y los olvidos dicen mucho en la construcción de la historia nacional. ¿Por qué cuento todo esto yo? Porque el balance de Artigas es fenomenal. Pero creo que es bueno recordarlo todo. No recortarlo, como hizo la historiografía uruguaya del siglo XIX, creando construir un héroe que nos dio una Artigas recortado, una Artigas sin la cuestión agraria, una Artigas sin la cuestión del federalismo, una Artigas cortito, chiquito, una Artigas como iniciador de los cimientos del Estado uruguayo. Quiero hablar ahora, en breve, se hagan de acuerdo, si me olvido, del nombre del Uruguay, de dónde viene y por qué Uruguay y no orientales. En breve se habló de eso. Antes, Artigas, entonces, jubilado. Artigas se pliega de la Revolución. Artigas es central. Para que la Revolución tenga éxito en la banda oriental, Artigas era visto, por ejemplo, por Mariano Moreno, como alguien central para que la Revolución tenga éxito. ¿Por qué? Y esto lo hizo Ganafrega y también lo hizo Barrano. Porque Artigas es un puente social. ¿Qué quiere decir esto? Por su descendencia de primeros pobladores o fundadores de Montevideo y Hacendado, podía ser seguido por los Hacendados. Podía ser seguido también por su experiencia como contrabandista, con los criollos pobres, por los indios, por los negros también. O sea, y eso, si tú tienes una revolución para comandar y hacer, es importante tener un conductor aceptado por muchos sectores sociales. Y eso también le dio a Artigas. Artigas fue un muy buen puente social. Ahora, si uno analiza la crisis de independencia en nuestra región, entiende que se desencadena por la invasión de Napoleón, ¿no? Napoleón a España y se producen las abdicaciones de Bayona, que son interesantísimas y muy graciosas, pero no las vamos a contar acá. Fernando VII abdica en favor del padre, el padre en favor de Pepe Botella, Napoleón. Eso hace, crea una cefalía en España y en América. Con un principio, la monarquía española era un conjunto de cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Eran contratos de los pueblos con el monarca, con el rey. Pongamos Fernando VII. Pero no había vínculos directos entre los pueblos. Entonces, si el rey no estaba, porque estaba preso Napoleón, Federico el Deseado, como le decía a Fernando VII, la soberanía, interpretaron algunos en el movimiento juntista, vuelve a los pueblos, retrotrae al pueblo, retroversión de la soberanía al pueblo. Los pueblos habían depositado en el rey, el rey no está, la soberanía vuelve al pueblo. ¿Bien? ¿A qué pueblos? A los pueblos españoles, van a decir los españoles. Algunos acá en América van a decir también a los pueblos americanos. Y no nos une nada con España. Lo que nos unía al rey, que no está. Esta es la fundamentación de la independencia en el Río de la Plata. Movimiento juntista. El proyecto artiguista. Si analizamos la crisis de la independencia en tres niveles. Un nivel, guerra e independencia. Artigas ahí se dice más radical. Guerra e independencia contra todo poder extranjero. Y lo dice prontamente. El fin es la independencia absoluta. La más radical es que lo dice más directamente y más prontamente. El artiguismo. Guerra contra los godos. Guerra contra los bourbones. Guerra contra los portugueses. Guerra contra todo poder extranjero. Ojo. Buenos Aires no era para Artigas otro poder extranjero. En las bases económicas de la revolución artiguista, Barran lo deja bien claro. El objetivo del artiguismo es el federalismo y es en la medida nacionalizar a Buenos Aires para nacionalizar su riqueza y repartirla entre todos. Esto es sumar a Buenos Aires como una provincia más, como un pueblo más sin privilegios. Pero no era contra Buenos Aires. Era para integrar a Buenos Aires, eso sí, en pie de igualdad. Y esta es la segunda cuestión que quiero hablar. Crisis política en el Río de la Plata. ¿Qué ordenamiento nos vamos a dar? ¿De qué forma vamos a construir nuestra independencia? ¿Qué ordenamiento estatal y político se va a hacer? Ahí el artiguismo también fue lo más radical. Federalismo, confederación, es un proyecto inacabado. Muy bien, no lo sabemos. Alianza ofensiva, defensiva, liga federal. Soberanía particular de los pueblos. Esto es genial. Artigas consideraba que cada pueblo puede gobernarse a sí mismo y puede usar sus recursos como quiera, manteniendo la unidad del antiguo virreinato. Soberanía particular de los pueblos. Había un historiador argentino, Quiaramonte, que lo explica muy bien. Soberanía particular de los pueblos es artiguismo. Una tercera línea que es interesante, la cuestión social. ¿Qué pasa con los estratos sociales excluidos durante la colonia? ¿Qué va a pasar ahora en la novel república independiente? ¿Qué va a pasar con los gauchos pobres, con los caudillos, con los criollos pobres, con las viudas, con los indios, con los negros? Ahí también el artiguismo va a fondo. Decía recién Héctor y también lo dijo Lilian. Artículo 6 del reglamento de tierra, el artiga sagrario. Se va a repartir la tierra siguiendo el criterio de que los más infelices serán los más privilegiados. Y los nombra. Criollos pobres, viudas con o sin hijos, zambos, mulatos, indios. Eso es revolucionario, no hay nada más revolucionario que eso. Da vuelta al orden social contra cuanto más infeliz, más privilegiado. Y dice la tierra donde la va a sacar, ¿de dónde? Volvemos a lo de siempre. Malos europeos y peores americanos. Enemigos de la revolución, le sacamos a la tierra, se la damos, siguiendo el criterio. Cuanto más infeliz, más privilegiado. Compañeros, compatriotas, no hay nada más revolucionario que eso. Invierte el orden social. El puente social que yo les decía, que podría ser seguido por todos, cuando se afecta el derecho fundamental de propiedad, pese a que sea un enemigo, pero entra a temblar la élite, las clases altas, temen de una reforma agraria, un reglamento de tierras. Esto lo estudió muy bien Lucía Sala de Taurón y Nelson de la Torre. El reglamento de tierras de Artías, cómo se aplica. El problema de la tenencia de la tierra viene de la colonia. Se llamaba arreglo de los campos. ¿Qué hacer con las denuncias de tierra? El procedimiento era muy engorroso. Tenía que hacer una denuncia de tierras. Salía muy cara la denuncia y la tierra no valía nada. Entonces era casi lo mismo si denunciaba 100 hectáreas que si denunciaba 100.000. Entonces con eso se fundamentó y se contribuyó a que crezca el latifundio. El artiguismo va contra el latifundio. Porque las suertes de estancia que reparte son modestas y las tenías que trabajar. Habían condiciones para que esa tenencia, ese título de propiedad, después sea revalidado. Había que trabajar la tierra, había que ocuparla, hacer corrales, sujetar ganado rodeo. Ahora, afectaste el artiguismo, afecta el interés, el derecho a propiedad. El artiguismo va acumulando enemigos. España, el imperio portugués, Buenos Aires, la guerra se prolonga y empieza a quedar cada vez más solo. Y empieza a quedar secundado solamente con los más infelices. Los grandes hacendados monterianos son los primeros que pactan con Buenos Aires la invasión de Portugal en 1816. Es invadir a la banda oriental. Y el artiguismo empieza a replegarse, lucha hasta el 20 y es derrotado. Y cuando es derrotado está solo. Por eso se va al Paraguay y no vuelve nunca. Y el proyecto artiguista federal, le tengo que decir a esto, la existencia de Uruguay con los límites actuales es el fracaso del proyecto artiguista de integración. ¿Qué quiere decir? El artiguismo buscaba un gobierno confederal de unidad del virrinato del río La Plata, no buscaba el Uruguay como existe hoy. Hay una cosa que es central, la discusión en torno al 1830. Esto es muy importante. Artigas derrotado en el 20, 8 años después, Convención Preliminar de Paz, no hay delegados orientales, negociación, Gran Bretaña, hay que llamar a una constitución. Hay una asamblea constituyente del 30, el que la maneja es el Yauri, el Yauri es el padre de la constitución del 30 uruguaya. El Yauri dice, no hay mucho acá para pensar, copia un poco la constitución de Buenos Aires, la de Estados Unidos, y en gran medida dice, bueno, tres poderes, siga Montevideo, el poder más importante, república y el poder más importante por legislativo. Avanza, vamos a la cuestión del nombre. Propone el Yauri como nombre, Estado de Montevideo, chana, oposición. ¿Por qué? Porque Montevideo fue siempre el reducto de los extranjeros, el puerto, el reducto de los antiartiguistas. Cantamos el himno recién nosotros, la letra del himno es de Acuña de Figueroa. Acuña de Figueroa hace dos himnos, el uruguayo y el paraguayo. Después se lo regalamos a Paraguay en la presidencia de Rivera. Acuña de Figueroa fue un antiartiguista, visceral, hacía poesía picaresca, pero no había en el caso, también. Pero fue un antiartiguista. Ah, después se acomodó y escribió el himno, la letra del himno, que está muy bien, y bueno, muchos se dieron vuelta después. Ahora, Estado de Montevideo no puede ser, dicen, el Yauri pierde esta discusión, porque Estado de Montevideo es el reducto de los extranjeros, primero de los españoles, después de los portugueses, le abrió la muralla a los lucitanos para que entren. No puede ser. Hay otros nombres, aparece como posible nombre, de Uruguay, Estado de Solís. Estas están las actas que son resumidas, porque no había taquígrafo, de la discusión de los constituyentes del 30. Bien. Estado de Solís se propone. Se propone otro. Estado caudaloso, Estado ribereño, el caudaloso del Plata. Tu suerte no salió ese. Hasta que Miguel Barreiro, que había sido secretario de Artigas, dice lo que nadie quería escuchar. Y dice algo así. Los habitantes de esta banda siempre se han definido como... ¿Cómo? ¿Cómo? Como orientales. La L, imagínense, orientales. Es verdad, eso todo siempre se han definido como orientales. Pero orientales es asociarlo con Artigas, con aquella leyenda negra que la inicia cabia, en la tila de América, por donde pasa Artigas, nos vuelve a crecer el pasto, el rey de los unos. ¿No? Guerra constante. Nos afectó el derecho de propiedad, socorro, pido. ¿Cómo la va a poner Estado oriental que lo asociamos a la vieja banda oriental, a esa liga federal que parecía gigante y no era tan gigante porque era de alianzas móviles, muy compleja. No viene el caso ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos, decía, Estado oriental, hay que ponerle. Todos nos definimos como orientales. Pero se le hace un agregado al nombre. Un agregado, un anexo. Pongamos el Estado oriental pero agregaremosle algo más para que no nos asociemos con el viejo Estado artiguista. Y se le hace el agregado del Uruguay. Con el tiempo, con la leyenda negra, el nombre, el agregado, sustituye al nombre. A tal punto que en la década del 90 el Manteca Martínez la rompía en la bombonera y no le cantaban ¡Oriental! ¡Oriental! Le cantaban ¡Uruuay! ¡Uruuay! Los mismos francescos. ¿Bien? Entonces, el agregado sustituye al nombre porque el Artigas Proces es construido muy a posteriori. Es construido a fines del siglo XIX sobre ella de San Martín la epopeya de Artigas. Recién en la década de los 60 se comienza a reconstruir y a levantar el Artigas latinoamericanista, el Artigas con la cuestión agraria, el Artigas federal. ¿Bien? Nadie sabe cómo será el pasado. Nadie sabe cómo en las generaciones futuras van a mirar Artigas. Algunos, la leyenda negra, lo vieron como un caudillo anarquista. Otros, como el padre de un uruguay con la forma actual que mucho no era. Otros, como un líder de la reforma agraria. Las generaciones futuras no sabemos cómo van a ver a Artigas porque el pasado va cambiando y hay disputa y hay memoria histórica y eso está genial. La historia, la memoria colectiva es un espacio de lucha y de disputa. Y esto es lo que yo les quiero dejar. Artigas también se construye. ¿Qué Artigas para que presenta? Eso es todo, compatriotas. Muchas gracias.